buenos días mercedes hola buenos días hola buenos días buenos días ahora que sabes todo lo que en 1968 no la contaron y parece ser bueno ha vivido otro momento clave si pudiese viajar al pasado de 1968 qué momento o evento le gustaría haber vivido desde 1968 de ese año hombre a mí como supongo a todos los que estáis aquí me gustaría haber vivido el mayo del 68 en parís sin duda y haber y haber presenciado lo que fue ese cambio de rumbo del mundo en cuanto a vietnam la guerra de vietnam pues casi que se la regalo a los corresponsales de guerra que están más preparados yo eso lo paso por alto y por supuesto no desearía jamás haber visto los asesinatos ni de martin luther king ni de los kennedy nunca porque nunca se hubieran producido así que eso es un poco lo que lo que diría del 68 que hay más cosas pero esos son las los titulares algo que me ha gustado muchísimo de este primer episodio que he podido ver es cómo miras hacia arriba entrando en la casa como también miras hacia arriba cuando estás tomando con una de tus amigas algo y enfrente el vaticano cómo es mirar hacia arriba en este primer episodio sabiendo que las cosas que estaban sucediendo a lo mejor nos iban a hacer mirar hacia abajo nos iban a aplastar no maría nos iban a literalmente a enterrar pues hay que seguir mirando hacia arriba yo creo que sí que hay que seguir mirando hacia arriba porque a veces te llevas buenas sorpresas tienes el los techos esos tan bonitos de artesonado de la casa de roma que producción consiguió para nosotros o tienes el cielo de roma que es espléndido por mucho que las calles estén vacías en este primer episodio lo que me ha sorprendido aparte de conocer otra faceta suya de su adolescencia conocer a sus compañeras de del colegio y también esas charlas a corazón abierto que ha tenido con cada una de ellas en diferentes lugares en esas charlas que es lo que ha aprendido o la sorprendido de alguna de estas compañeras o mujeres muy fuertes una cada una de ellas en su a su manera no te han parecido alguna estremecedora sí pues imagínate a mí imagínate a mí que las había dejado con el uniforme puesto en nuestro cuello citó blanco sobre el uniforme azul marino y que de pronto las veo con hijos con nietos con historias vividas que llenan las mochilas historias de dolor o de alegría o de todo y que te lo cuentan algunas con habiendo superado todo eso y otra esperando todavía poder superarlo es que para mí era un terreno que estaba lleno 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 de emociones y de información lleno mis amigas absolutamente dispuestas a hablar porque una cosa es que una persona te diga está contigo en el colegio y otras que quiere hablar pero es que estas tenían ganas de hablar y lo hicieron que maravilla has visto qué preciosidad tierra que de preciosidad mira 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 y dales dales un besito anda un besito venga un besito scott un besito un besito no ¡No!